A ver, sí, cambiamos de zona. Esta es la última, ya. Vale, a ver. A ver cómo bajamos por aquí. Vale, a ver, perfecto. Vaya, me he olvidado de quitar el ratón. Eso mata un golpe, recordad. Vale. Y ahora vamos por aquí. Bueno, por ahora no es muy difícil. Esto se complicará más adelante, ya verás. Vale, creo que tengo que bajar más... Antes que esa rata, me da a mí, ¿eh? Me da, ¿eh? La sensación de que hay que bajar antes que esa rata. Mierda. Vale. Pues sí, hay que bajar antes que esa rata. Vale. Ahora veréis por qué se complica la cosa aquí, ¿eh? A ver si no me mata aquí. Vale. Es que los saltos de aquí, tío... Bueno, los saltos no, perdón. Esta fauna... Que hacen que la rata vaya más rápido que tú. Muy, muy justo, ¿eh? Vale. Ahora es cuando me la engañan aquí. ¿Qué hora es? Eh. Vale. ¿Es aquí ahora? No. El siguiente. Tengo que coger velocidad aquí. Ahí está la puta rata. Pues creo que hay un tercero. Seguro. Vaya. 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 Aquí no. Aquí. Pero bueno... Rana de los huevos. ¿Me haces el favor de...? No sé dónde está, la verdad. La rata. Me importa un pepino. Mira, ahí está ya. Ya me va a alcanzar, tío. No sé. Es que... Si aquí no la cojo, que me va a coger. La puta hostia está. ¿Sabéis cuál es el problema? El rayo de abajo. Nada, ya... Ya llega antes que yo. ¡Qué cabrona! ¡Dale! ¿Uno más? Vale. El truco de este es hacer así. Bueno, lo bueno es que me he dado mucha putación así. No me has dado, eh. O sea, literal. Se te ha tomado por culo un rato. Tío, o sea... No me... No me acostumbro. Luego va rápido. Y no me acostumbro a la velocidad del hijo puta este. Y a los sprites. ¿Veis? Suerte. Mira, eso... Eso es vida. Que antes pensé que lo había matado. Digo, qué rápido se le mata a este. Ya, claro. Tío, o sea... No lo entiendo. O sea... No entiendo que me esté dando desde ahí. ¿Veis? No, no, no. No. No me parece nada justo, tío. Que me esté dando así. Nada justo, tío. Nada justo, me parece. Pero bueno. Te vas a comer una buena hostia. No. ¡Uh! Mierda. Una patada buena en el culo. Te estás llevando todo el rato. ¡No, no, 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 no! Bueno, al final no pasa nada. Me ha matado. Ahí me da. Ya veréis. Ahí quiero que me da. ¡Oh, no! ¡Qué bueno! ¿Te quieres morir de una puta bella, tío? Mierda. No se muere, ¿eh? Ni con una invitación, tío. ¡Por fin se ha muerto! ¡Oh! ¡Aleluya de mi vida! ¡Aleluya de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mi vida! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué asquerosidad, de verdad! ¡Qué asquerosidad de pantallas! ¡Qué asquerosidad del juego! Lo digo en serio. Me gusta y lo odio. Vale. Esta pantalla es muy larga, ¿eh? Digo igual innecesariamente larga. No necesito usar más que los botones de dirección y ya está. Pero creo que es innecesariamente larga esta pantalla. No sé cuánto más durará. Todavía no he llegado al final. Y cuando digo al final es que en el final peleas con la bola. Y no he llegado. Si no hubiera hecho un guardado. Pero creo que soy innecesariamente larga la pantallita. Porque llega un momento que la bola... Hay tramos en los que corre más que tú. Otros... Vale. Acepto que no corra más que tú. Lo acepto porque si no te pilla. Pero aquí... Aquí coge un acelerón... Y te pilla. ¿Veis? Aquí ya empieza a correr más que tú. Creo que es abajo. Sí. Vale. Vale. A ver... Eh... Kilicua. Estaba pensando eso. Luego creo que ahora... Eh... Esto es. Es como una especie de... U... W... Mierda. Ahí desacelera un poco. Vale. Creo que... En un momento te pilla. En la siguiente. Después de... Después de tirar un poco para el frente. Aquí te pilla. Aquí me pilla, tío. ¿Veis? Vale. Creo que eso es el final. Esto es el final. Esto es el final. Dime que es el final. Vale. Es un jefe la bola ahora, eh. Mira, mira. Es que jefe. Vale. Hay que tener cuidado. ¡Burr! ¡Burr! Vale. Si ya le hago esto... No me hace daño. Vale. Pues la pantalla, a ver... Sí, es un poco innecesariamente larga, pero es divertida. Tengo que decir que la mecánica es entretenida hasta decir... Vaya, hombre. Me mato. No pasa nada. Ah, bueno. Mira, que bien empezó desde aquí. Con toda la vida. Vale. No sé cuánta vida tiene, tío. Ah, ya está. Perfecto. Venga. Venga, eh... Creo que esta es la última pantalla y después el jefe. Y he terminado el juego. Ya no quiero saber nada. No quiero saber nada de las ranas. Ya jugaré al segundo juego, que creo que es más fácil. Más adelante. Jugué al arcade con... Con Daku, creo que juega al arcade. Y cuando se programan morir, se programan morir. Vale. Vale. ¡Qué cabrón! Ahora entiendo cómo va eso. ¡No! Vale. ¡Rinoceronte de mi vida! ¿Dónde estás tú? ¡Tururú! ¡Fu! ¡Qué justito andaba! Vale. Otro rinoceronte. Aquí. Me querías hacer la embestida, eh. Me querías hacer el ricolino, ¿no? Vale. Vale. Otro rinoceronte. Casi prefiero los rinocerontes que las bolas, tío. ¡Grr! Vale. ¿Os acordáis cuando os digo que... Si os ponéis encima de un enemigo... No le golpeáis, pero él a vosotros sí? Bueno, pues... Tened cuidado con eso, ¿vale? Porque el juego es... El juego es muy hijoputa, como acabo de hacer ahora. Vale. Como acabo de hacer ahora, pues el juego es muy hijoputa. Literalmente. Así os lo digo. No os fiéis de nadie. ¿Vale? De nadie. Ni siquiera de la rana. La rana la que menos. ¡No! ¡Uh! Perfecto. Ya. Vale. Estos rojos... Te matan de un golpe. Porque no sé... Eh... La burbuja será venenosa o... Pues tiro. Mierda. 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 Vale. Si salto a la plataforma, me muero. Toma, hostia, que te has comido. Vale. Esta parte está jodida, ¿eh? Vale. 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 Perfecto. El final del juego se tiene que estar acercando. Yo, la verdad, que no lo entiendo. Mierda. Me hace gracia que de ahí no salta, tío. Vale. Esto es el final, fijo ya. Este bicho no sé cómo matarlo, ¿eh? Me imagino que... Si me pongo aquí, ¿no me da? Vale, vale. Es agarrándose aquí. ¿Y ahora? Ah, mira, me he quedado con el palo. ¡Tengo un palo! Qué buena. Esto será otro punto guardado. Me encantaría. Mi no entender qué es eso. ¿Alguno sabe qué es eso? Yo no. Ah, por cierto. Estoy hasta los cojones de editar este juego, ¿eh? Literalmente, eh... Hay tantas... Hay tantas... Hay tantas cosas. Menos mal que aunque el juego... O sea, el grabado me dure como una hora, tío. Tío, me pasa siempre el mismo botón aquí. No asusta, no asusta, no asusta. Voy a bostezar, pero por el aburrimiento de que el juego... No sé... Esta zona no es nada justa, ¿eh? Quita, anda. Mierda. De aquí grabo. Justo cuando pase esto grabo, porque si no... Me veo que... Tengo que volver a hacer esto y no quiero. Y qué más. Después de esto, tengo que caer en la... En esa de ahí tengo que caer. Y va a ser lo más difícil. Buah, qué chunguesa. Vaya, me equivoqué el botón otra vez. Sí, vale. Realmente, este no hace nada. Solo hace molestar. Prácticamente. O me tiene una buruja. Intenta matarme con la buruja. Perfecto. Jefe final. ¿Qué hace esta? Vale. No sé lo que hace. Vale. ¿Es así todo el rato? O sea, ¿es que gire y que yo la golpeé? Pues igual sí, eh. Pues en esta esquinita me quedo. A no ser que venga para acá. En esta esquinita. Majo. Uh, ahí casi no lo doy. ¿Cuántos golpes serán para esta? Venga. Yo... Yo... Yo apuesto 500. 500 golpes para esta tía. 500, venga. No sé cuántos golpes. Creo que cuatro. Falta... Faltan... 496 golpes para matar a esta. Venga. ¿Vosotros qué? ¿Cuántos puntos? Venga. Venga, apostad. Cuando la mate, el que acierte, se tiene que pasar el juego. Está bien. Sin hacer autoguardados. Bueno, autoguardados. Guardados como hago yo. Y... Y ya está. Y sin quejarse. Menos mal que es el final, tío. El jefe final. Porque esto... No llega abajo del todo, eh. Literalmente. Me he fijado que no llega abajo del todo. Tía, ¿qué? Te mueres. Porque el spray es muy bonito, pero... Por cierto, he visto cómo van a hacer a esta, la versión de remake. Remake, entre comillas. Ah, vale. Ahí, así que me dejo. Ah, mira. Ahí le quito más vida. Tengo que dejar que baja el suelo. Miedo. Vale, tengo que dejar... Bueno, no. Si baja el suelo... Claro, si baja... Es mejor no dejar que baja el suelo. Perfecto. Vaya. ¡Oh, qué! Vale, vale, vale. No sabía que podía hacer eso. Perfecto. Pues igual lo hacemos. Igual hacemos tres golpes. O sea, que baja el suelo. La golpeamos. Vale. Baja el suelo. Nena, baja el suelo. Una, dos. Tres. Ah, casi no la damos. Vale, pues así es más rápido. Tres golpes. Perfecto. Perfecto. Venga, baja el suelo, nena. Dios, qué buena estás, de verdad. ¿What? Ah, me está dando ataques. Vale. Me estaba dando como pataditas. Tengo unos tacones también la niña. Ahí no iba a decir. Ahí no me debes de dar. Vale, con cuidado cuando baje. Porque... Os imagináis que gano los... No, no voy a ganar los 9.000. O sea... Los 999.000. No, no, no lo hago. No me da. Creo que no me da puntos. Pero sí que ya hago igual casi a los... 9.900 igual. Uh, casi hago, tío. Por unos pocos puntos no lo he hecho, tío. Vaya. Tienen otra fase, ¿no? Tienen otra fase. Tienen otra fase. No jodas. No hay más pantallas. Por favor, dime que no hay más pantallas. Por favor. Dime que se queda en el 13. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! Hay otra fase, tío. ¡Uh! ¿Perdona? ¿Qué era eso? Ah, vale, vale. Es que había... Había secuestrado a una de las ranas. Y a la princesa, ¿no? ¡Ya está! Pues, señores y señores. Me he pasado uno de los juegos más difíciles considerados en aquella. No sé vosotros. Yo ya he cumplido con mi deber. Y... Es casi una horita lo que tengo que editar. Eh... ¡Oh, Dios! Bendito. No sé si el del arcade no era tan difícil porque tenía... Tenía vidas infinitas. Y tampoco era tan difícil. Tampoco era tan difícil. Porque no me enfadé. Y el super... O sea, el otro, el 2. No sé qué difícil será. Es esta para... Nintendo NES. Así que ya veremos si... Si lo hago. Bueno. Mis felinos y felinas. Por favor, un like. En todos los vídeos de Battle Toad. Y dejarme escrito que os parece uno de los juegos más difíciles de aquella. Considerados en aquella. Esto sí que era un Dark Souls. Esto era un Dark Souls de aquella. Esto sí. Ni crear Bandicoot. Ni pollas en vinagres. Battle Toad. Adiós. 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 Adiós.